Camila Sodi se vuelve esperanza para el mundo entero. Ella y su hija superaron la situación actual, por lo que ahora van a ayudar a otras personas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Camila Sodi fue una de las primeras celebridades en contraer esta enfermedad. Ella y su hija pequeña empezaron a tener malestares, y cuando se hicieron la prueba, lamentablemente dieron positivo. Esto después de haber estado en contacto con un amigo de la familia que había viajado al extranjero. Sin embargo, ahora parece que ya superaron este padecimiento. Desde su cuenta oficial de Instagram, Camila Sodi ha informado a sus seguidores sobre los pormenores de este padecimiento. Primero informó a través de sus historias que ella y su hija habían dado positivo, y ahora nuevamente está compartiendo los detalles, pero de su recuperación. En su cuenta oficial, Camila Sodi mencionó, Hola, les quiero compartir unas buenas noticias de la infectóloga, quien nos da de alta el martes. Nos volvemos inmunes, lo que significa que podemos volver a abrazar a nuestros seres queridos. Mis hijos ya pueden abrazar a su papá, y yo puedo visitar a mi mamá. Camila Sodi informó que a partir de este 7 de abril, ella será dada de alta. Por lo tanto, ella y su hija se volverán inmunes a este padecimiento, y podrán estar nuevamente en contacto con sus seres queridos. Hay que recordar que a las personas que han dado positivo a este malestar, se les ha aislado por completo. Esto para evitar que contagien a otras personas. Y este obviamente fue el caso de Camila Sodi. Sin embargo, la actriz mencionó que de todas maneras, ella continuará siguiendo las medidas paso a paso del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell. Camila Sodi mencionó que como ahora ella es inmune a este malestar, le gustaría formar parte de algún voluntariado. Alguno que por ejemplo esté al cuidado de personas que tienen todavía este padecimiento, y que hasta ahorita, hasta el momento, es lo que más le interesa hacer. Al final comentó que de todas maneras, ella va a seguir en confinamiento, y siguiendo todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud, la cual indica que el aislamiento es obligatorio para todas las personas, hasta el día 29 de abril. Posteriormente Camila Sodi dio sus mejores deseos a las personas que continúan con esta batalla. Y es que tan solo en una publicación pasada, Camila Sodi nos contaba un poco de cuáles eran los síntomas que ella tenía. En esta publicación, ella mencionó, Cada día es diferente, unos mejores que otros. Los síntomas van y vienen como oleadas o picos. Y lo único que me ha servido diario, es tener una actitud positiva y estar agradecida. Es una gran enseñanza para todos. Vamos a estar bien. Muy bien. Todos. Regresar a lo importante como especie. Lo importante es estar junto con los que amas, cuidarlos, disfrutarlos y agradecerles su amor. Amar, ver, despertar. Ser parte de una comunidad global que no está definida por nuestra raza, ubicación geográfica, gobernantes o economía. Una comunidad global de humanos conscientes, que se cuidan unos a otros y que cuidan a su planeta. Hermanos y hermanas que cuentan los unos con los otros, para darse la mano en las buenas y en las malas. Ver a los ojos a un extraño y tener fe y certeza de que puedes confiar en él o en ella. Construyamos pues ese puente, ese que nos falta entre el miedo y el amor y caminémoslo juntos. Y es que no solo Camila Soddy nos compartió las buenas noticias. Odalis Ramírez y el Pato Borghetti también nos alegraron el día acerca de su salud. La situación que estamos viviendo en todo el mundo ha puesto en estado de emergencia en muchísimos países. Como ya lo hemos visto a lo largo de este tiempo, las celebridades para nada son inmunes. Y es que muchos de ellos sí se vieron afectados por este padecimiento. Uno de los primeros famosos en confirmar que tenía este malestar fue Pato Borghetti, al igual que Odalis Ramírez. Aquí lo raro y lo diferente es que Odalis no tuvo ningún síntoma, pero Pato sí. Sin embargo, ambos se aislaron y estuvieron también alejados de sus propios hijos. Lo cual fue una de las partes más difíciles en estas últimas semanas. Afortunadamente la pareja ya se encuentra lista para retomar sus vidas. Esto en lo que cabe la palabra retomar. Y es que la conductora de Al Aire compartió en sus redes sociales un pequeño video. En el cual ella mencionó, cuando se cumplieron los 15 días de aislamiento, la indicación médica era que nos hiciéramos otro test. Y estoy muy contenta de anunciarles que los resultados fueron negativos. Así es, salimos negativos a este padecimiento. Esto no significa que tengamos el alta médica, pero es un paso adelante. Así es, como ya lo viste en este video, muchísimas personas sí se están pudiendo recuperar. Obviamente ellos han tenido atención médica y han estado completamente aislados. Así que qué mejor, que tú no te contagies de este padecimiento y simplemente te quedes en tu casita encerradito. Esto fue de Famosos de Cerca. Dale like a este video y dines aquí abajo en los comentarios qué es lo primero que vas a hacer cuando se acabe toda esta situación. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.